Me da pena, porque sabe que son tan cobardes y tan hijos de puta los que lo quieren voltear que le pegan en el piso, porque esto le corta las orejas al toro cuando está muerto, ¿no? Le están pegando en el piso y le están haciendo pagar cada una de las palabras que dijo de Cristina porque Cristina es sádica y es perversa. Usted no es John Lennon, Alberto. Cristina no es ni una arquitecta egipcia ni Golda Meier. Uno de los dos sirve, porque son tan malos uno como el otro. Uno porque es inoperante y está en una nube de pedo, Alberto. Y la otra porque lo único que tiene es maldad. No tiene nada de estadista. Lo que pasa es que Cristina quiere subir los dos años que quedan. Sería lo peor que le pueda pasar a la Argentina. Es más, vamos a conservarlo a usted como sea, escuchándolo decir cualquier cosa, pero que no venga maléfica porque nos destruye lo que queda de la Argentina. La Argentina tendría que estar en la vidrina de una casa de artículos de limpieza. Porque es un trapo de piso.